Si hay gente un día más juicio Hace que se desviara, es muy bien Oye, en serio, a un sacodillo De mi negro, la iglesia, se convierte Y por ese, de mi siempre, hasta hay que pasar Encontraré a Roma, encontraré un lugar Encontraré a ti, mirarás a espiar Y por el final siempre vuelvo a ti Yo me pregunto, pregunto, pregunto ¿Qué cuando te dejará vivir? Es cuando no cambia, no vengo sobre él Es cuando no cambia, no cambia, no cambia Es cuando no cambia, no cambia, no cambia No cambia, no cambia, no cambia, no cambia Y por el final siempre vuelvo a ti Que presen la tumba de lobole Es decir, aquel que nosotó de estar Que en mi andacidad Que va con el amor Que es más que el amor Que en mi andacidad Que en mi andacidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!